¡Aplausos! 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 Quisiera ser el mismo decir que es solo tu amor Alguien que te vienes a la bebé, no te lo voy a poner No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé La lucha, la paz, no quieres caer No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé No te vienes a la bebé, no te vienes a la bebé y que se lo hace a un poder de amor y que se va a tener en Dios y que se sabe a ti, a tu poder de reinar y hacer sufrir, hacer llorar y hacer nada de amor ¡Oh, oh, 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 oh!